El miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, acompañado por el integrante del Secretariado de esa estructura, José Ramón Montiagudo Ruiz, recorrieron tres municipios de Ciego de Ávila e igual número de empresas. Entre otros asuntos medulares, analizaron con los colectivos los acuerdos del Octavo Pleno del Comité Central, el cumplimiento del plan de medidas para erradicar distorsiones y reimpulsar la economía este año. En el Polo Productivo La Cuba, el miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, junto al miembro del Secretariado José Ramón Montiagudo Ruiz y la dirección de la provincia, intercambiaron con el campesino José Manuel Gorgoy de la CCS Máximo Gómez, sobre el fomento del plátano extradenso de la variedad FIA 04, con un rendimiento de las 50 toneladas por hectárea, primera vez logrado en la provincia. En el encuentro se corroboró el compromiso de los colectivos del municipio de Baraguá de llegar a las 1.500 hectáreas del plátano durante el presente año para el balance nacional de la vienda, programa que dependerá de una recuperación gradual de ese emporio productivo planificado para el 2026. La diversificación con el uso de los adelantos científicos fue otro de los temas abordados en el análisis de la producción de hortaliza y vegetales, donde debe prevalecer, apuntó Morales Ojeda, el salario de los trabajadores sujeto a los resultados finales de las cosechas, dentro de un ambiente creador con la integración de todos los factores comunitarios para que cada destino se cumpla a cabalidad. Que sea también un barrio jardín, donde se respire y un compromiso a partir de la actuación, repito, de todas las organizaciones, empezando por los grupos de partidos, los militantes, personas de residencia, el papel de los CDR, de la federación, el papel de la circunscripción con el grupo de trabajo comunitario, el grupo de prevención. La comitiva llegó hasta las áreas cañeras con riego por goteo de la CPA Triunfo de la Revolución en el municipio de Ciro Redondo, perteneciente a la empresa azucarera con el mismo nombre, con un rendimiento promedio de 220 toneladas por hectárea, gracias a la optimicidad de la tecnología y el cumplimiento de las normas vegetativas como una de las buenas experiencias a generalizar en el país. En la unidad empresarial de base muebles LIDES, el miembro del buro político se interesó por las medidas aplicadas para erradicar las distorsiones económicas que permitan ampliar los surtidos, no solo en el turismo, sino también en la red de comercio nacional y con los encadenamientos productivos con los nuevos actores económicos. El recorrido por la unidad comercializadora y el centro de novillas de la empresa agropecuaria Ruta Invasora sobresalió el esfuerzo que realiza el colectivo por mantener las ofertas hacia el turismo para la sustitución de importaciones y la población, además de las alternativas genéticas que aplican para mantener el cumplimiento del plan de leche, entidad que lo logró a partir del presente año. Osvaldo Sánchez Naranjo, Canal Cubano de Noticias.